Estamos aquí toda la comunidad educativa del Centro Educativo Juanita Sobal Barro junto a todos los padres y madres de familia, junto a toda la comunidad educativa celebrando estos 201 años de vida independiente de esta lucha constante por nuestra independencia y nuestra soberanía Con este colorido desfile también se conmemora los 166 años de la Batalla de San Jacinto Con apoyo de los padres de familia, los maestros de la administración un buen desfile organizativo, los maestros de educación física y el apoyo de todos los estudiantes Las brigadas estudiantiles reguladoras de tránsito de Boaco también se sumaron a esta actividad, quienes tendrán una competencia de conocimiento vial Que van a ir 8 centros de primaria y 8 de secundaria Se van a debatir el 26, el 24 de agosto donde van a representar los dos centros de semifinal en Tipitapa Para este fin de semana, los centros a desfilar son Aurita Sostelo y Angelita Robleto recorriendo las principales calles de La Bombilla Este es Boraco, Alexander Acevedo, TV Noticias